¿Qué es el taller de la interpretación y presentación del patrimonio? La verdad que este año es un año excepcional. Primero porque inauguro el curso de mi instituto en cuanto a la difusión del patrimonio. Pero es excepcional porque hemos organizado un taller sobre la interpretación y presentación del patrimonio. Un taller que es un poco diferente a los cursos que hemos hecho hasta ahora, ya que nuestra intención es familiarizar a los alumnos con las nuevas tecnologías, con la musealización de los yacimientos arqueológicos, de enseñar y mostrar los distintos sistemas existentes hoy en día que han avanzado muchísimo y que no siempre están al uso, ya que muchas veces se desconocen. En este ejercicio que hacemos, ponemos al alcance de los alumnos todos aquellos medios que son posibles, los que conocemos, tanto museos como en yacimientos, tanto en tecnologías como en sistemas tradicionales. Nuestra intención con la interpretación es de permitir acceso a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos en forma agradable y amena aquello que a veces es tal vez un secreto solamente para los iniciados, los investigadores, aquella gente que son eruditos en la materia. Pero el patrimonio en realidad es de todos nosotros. Ese es el trabajo de la interpretación. La interpretación a través de una presentación amena, agradable, accesible, no erudita, sin retórica académica, es la que nos va a permitir también proteger el patrimonio, ese patrimonio que es tan caro, tan preciado por todos nosotros. ¡Gracias!